buenos días buenos días amigos bienvenidos otra vez a mi canal aquí estamos entre las milpas buscando unos elotitos ya que nos dieron la facilidad de cortarnos elotitos pero mira cómo está todo tiradero de maíz de rastrojo mira nada más lo que hizo el aire del agua mira todo el tiradero que han hecho todos los perros los jabalines todos lo comen mira lo que hacen lo que hacen los perros los jabalines hacen su desorden aquí todo el maíz caído todo el rastrojo ya no es están unos elotitos por aquí a ver si encontramos vamos vamos que encontramos con el tiradero de que los jabalines de los perros tumban todo el rastrojo y dos perros Todo el maíz, todo el rastrojo, donde se comen los elotes, miren nada más, miren, todo, todo tumbado, todo el rastrojo, miren. Tanto el agua, como los jabalbines, miren nada más, una parte más, me quedo una de allá, ya andamos aquí en el corte de elotes, vamos buscando calabacitas, a ver si encontramos por aquí, miren las calabacitas, no tienen nada aquí, miren por lo que es el agua, todo lo que hace el agua, pero es una bendición, es una bendición que tengamos agua porque las sequías están ganijas, miren todo lo que hacen, todo el desorden que hacen los jabalines y los perros, todo como está, todo caído, todo el maíz, miren nada más, todo caído del maíz, todo caído, todo caído, todo caído, todo caído, todo caído, caído 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 ca caída, unas matas de sorgo, aquí son unas matas de sorgo, pero acá hay más, acá hay más besanas de sorgo, puro sorgo por acá, es puro sorgo, es puro sorgo todo eso, puras de sorgo, tan ralito porque tardó mucho el agua en llegar, pero cuando llegó, llegó con ganas el agua, así amigos, aquí andamos otra vez, de nueva cuenta, y no dejen de ver mis videos, de suscribirse a mi canal, para llevarle, he perdido algo, algo que, y aquí ya tenemos los elotes cortados, aquí ya tenemos, vamos a cortarlos con caña, para la caña las usan para los animales, ya nomás se quita los elotes de ahí de la caña, y a coserlos a coserlos, como nos quieran, hasta acá ve, a chingados, los del mono, a los elotes, a los a los que se quedan por ahí, en el día, a los que nos ve, a los que nos ve, en los elotes, pueden llevar, a ver si, ahí va, ahí va, ahí va, poco a poco se está reduciendo Todo eso es sordo Ya le di un corte y crece más Lo crees para pura pastura o lo crees para la producción No, esto es para pura pastura Esto es pura pastura Aquí si se te dio poquito, como que le faltó ¿Esto de quién es de neto? ¿Quién se embró ahora? ¿Él? ¿Esto ya le di corte? ¿Vuelve a crecer? ¿Con el tractor? ¿O con caballos? Yo guardé con tiros Todavía está como que ya quedaron Ya está, ya tiene, ya respiga Cuidado ¿Todo se lo hacen los animales? Sí, ahorita nos falta ahí el mosquito para abajo del coartal Vamos allá, madre ¿Con que este año sí les fue bien? Aquí sí, siempre levanto yo Sí Más que allá en el potrero En el potrero casi no se ve nada La vez pasada también venimos y nos viste el lote No, el año pasado El año pasado ¿Y tu brillo tiene el lote allá o ya no tiene? Sí, tiene Casi a la contraria, ya no se le ve Ya no se ve nada allá En la mañana me vi que llegó con pastura Sí Sí, en un burdillo Para desanimarlo Es casi igual Es más grande este pedazo No, es igual Es igual que el álogo Sí Y es de hectárea Digo que habías de buscar los cochinos Que se mira No, pero payanos Digo que vengo en la madrugada A las cinco de la mañana y no encuentro nada No, pues ya Vean que le pegan temprano No, he estado aquí hasta las doce, una Ah, chingada Sí Ni los manos